Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Yo dije en este canal que Xavi mantiene un contacto diario con Messi, que se hablan todos los días y ayer se confirmó con la cena que han tenido ayer los dos, en Barcelona, junto con Busquets y Jordi Alba Pues Messi obviamente ayer habló con Xavi de sus cosas, sus familias, de cómo te va en el PSG, de a ti cómo te va como nuevo entrenador del Barcelona, tal y cual Pero en esa cena pasó algo muy importante Algo que va a cambiar la historia del Barcelona Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de informar que Messi, cenando ayer con Xavi, cerró el fichaje de un brutal crack del PSG por el Barça Messi exactamente hizo ayer de mediador, cerrando prácticamente un fichajazo de un crack del PSG por nuestro querido Barça Y ese brutal fichaje se va a hacer mediante trueque bomba y sin dinero de por medio El crack del PSG que cerró Messi su fichaje por el Barça en la famosa cena de Barcelona es nada más y nada menos que el mejor portero de Europa, Gianluigi Donnarumma Y se hará obviamente a cambio de Marc-André Testegen y sin dinero de por medio La misma fuente afirma que Messi quiere a Ter Stegen del PSG y ha logrado convencer al jeque de esta gran operación A mí sinceramente me parece brutal Porque creo que el ciclo de Ter Stegen ya se ha acabado en el Barcelona Y Donnarumma pues es el porterazo que necesita el nuevo proyecto de nuestro gran Xavi Hernández Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo